La gente quiso apostar por un cambio de verdad Por el encuentro de todos Trabajamos sin cesar por cambiar este Uruguay Y estamos en el camino Un país a imaginar, horizonte a conquistar Construir nuestro destino Si alguien me tira una flor Se la pinto de celeste Ya cambiamos de verdad Y queremos ir a más Por eso es que voto al frente Si alguien me tira una flor Se la pinto de celeste Ya cambiamos de verdad Y queremos ir a más Contabaré presidente Si alguien me tira una flor Se la pinto de celeste Porque quiero a mi Uruguay Contabaré presidente Si alguien me tira una flor Se la pinto de celeste Porque quiero a mi Uruguay Contabaré Si alguien me tira una flor Si alguien me tira una flor Se la pinto de celeste Porque quiero a mi Uruguay Contabaré presidente Si alguien me tira una flor Se la pinto de celeste Por el Uruguay Porque quiero a Uruguay Contabaré Por el Uruguay Contabaré Y por eso voto al frente Por el Uruguay Contabaré